¿Cómo llevas el paso de la ronima a toda la fama? ¿Se lleva bien, se lleva mal? Es raro, es raro, la verdad, porque yo he cantado siempre, pero a por la calle no me conocía la gente, ¿no? Ahora, a lo mejor, no sé, estoy comprando ropa y se paran las niñas conmigo, ay, vete, echa una foto conmigo. La verdad que me va a ser un montón de ilusión cuando voy con, no sé, con mi amiga o lo que sea y se quedan así las ilusiones a ella que me ha ido a mí, ¿no? Algo muy importante, ¿crees que internet puede ser una herramienta para ti, para la difusión de tu arte? Internet es muy buena herramienta para la difusión de todo. Pues vamos a utilizarla. ¿Te gustan las redes sociales, supongo? Sí, sí. Twitter, Facebook. Vamos a recordar, vamos a recordar cuáles son tus redes sociales para la gente que te conoce, te puede seguir viendo y la gente que no juega, te siga. Mira, pues en Twitter soy Lía barra baja Córdoba, ¿vale? Pues no eres la que seguimos entonces, nosotros seguimos a Lía oficial, hay una Lía oficial por Twitter. No, eso no sé lo que es, eso yo lo vi, pero no, yo soy Lía barra baja Córdoba, esa soy yo de verdad. La otra no sé si se le ve una fan, ¿vale? Se lo ha hecho. Luego en Facebook, Lía oficial, en Facebook si es Lía oficial que tenga uno, que es Lía Córdoba, pero ahí no me cabe más gente, entonces la gente que esté Lía Córdoba que se pase todo el mundo al otro lado, porque no me cabe más gente, tengo 500 peticiones que ya no me podéis aceptar, pero eso, Lía oficial. Y luego eso, en Twenty, tampoco cabe gente, pero se pueden meter en Twenty cuando quieran, que es, ya no sé si yo soy Lía oficial, no me acuerdo. Lía oficial, Lía oficial también. Vale, tres últimas preguntas. Utilizando esas redes sociales, vamos a hacer un tuit, ¿vale? Un tuit de ¿qué es el sonido Lía? Aunque ya lo hemos dicho un poquito. ¿Qué se pueden encontrar en directo? Eres relativamente desconocida, aunque ya tienes tu relevancia en el mundo musical, pero ¿por qué tenemos que animarnos a comprar un ticket y ir a verte a un concierto? Es decir, dos conceptos muy claros. Tú, ¿quién eres Lía? ¿Qué es el sonido Lía? ¿Y por qué? ¿O qué eres en concierto? ¿O qué podemos encontrar en concierto? Pues es que en mi concierto, aparte de encontrar música de mi disco, que como ya he dicho, que la hago con el corazón y en un directo, pues al tener la gente más cerca, intenta siempre dar más todavía, ¿sabes? Yo teniéndote frente mía, te canto una canción y te miro a los ojos y lo estoy sintiendo más, ¿no? Y yo creo que a la gente, pues, eso le va a llenar, le va a llenar y aparte que hago versiones también, una versión de Alejandro, muy bonita, y hago un concierto muy ameno, corazón partido. Y hago un concierto muy ameno, luego canto un poquito por tango, por bolería, así flamenquito, ¿no? Y yo me lo paso muy bien, yo veo que la gente en mis conciertos también se lo pasa muy bien, y por eso yo quiero animar a todo el mundo que venga y que me vea, porque de verdad, yo estoy súper a gusto cuando me subo a escenario y eso se transmite, entonces la gente lo siente y me lo transmite también a mí, ¿no? Eso, eso. ¿Cuáles son las actuaciones que has hecho hasta ahora? ¿Cuál es la actuación que con más cariño recuerdas? Pues es que en todas tengo algo. Bueno, ya para ir acabando, te lo vamos a poner muy fácil. Mira que has hecho entrevistas, te has metido una vorágine de hacer muchas entrevistas. Cuando acabas, ¿te da la sensación de que te ha quedado algo por contar? ¿Qué te gustaría que te hubieran preguntado? ¿Cuál es esa pregunta que queda siempre ahí colgando y que no se arrancan por preguntarte? La verdad es que me lo preguntan todo. Yo creo que tantas entrevistas me han hecho que ya me lo han preguntado. Bueno, ahora esperamos siendo originales. Sí, sí, no, pero que no sé. No se me ha preguntado eso desde mi principio, de... no sé. Lía, ¿dónde está tu nubito? Yo cuando me muero hasta la mínima, yo morirme cantando a mi límite, morirme en un escenario. ¿Y hasta dónde llevarías tu música? Al fin del mundo, a la estrella. Si te dejarán, ¿no? Si me dejan. Bueno, le hemos hecho a nuestro anterior entrevistado la misma pregunta, pero hoy queremos hacerte para acabar ya una pregunta de un anterior entrevistado que hemos traspolado a los diferentes cantantes y artistas después. Es Maxim Huerta, el presentador de televisión y periodista, que a todos los cantantes y artistas dice, bueno, pues en el momento de esa entrevista preguntarles esto y es lo siguiente. ¿Tú qué dices que eres compositora? Si tuvieras que componer una canción aquí y ahora, ¿cómo empezaría? Pues depende mucho del estado de ánimo que tengas, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo te diría que haría una canción, yo hace poco se me murió una amiga mía, ¿no? De Cáncer, que está malita. Y entonces es lo que más reciente tengo en la cabeza, ¿no? Y como si, como también estoy componiendo, ya tengo en mente componerla a ella, pues, quieras que no, todo el rato vas pensando, como tengas una canción en mente y tengas un tema en mente, todo el rato vas pensando hasta que lo termines. Y eso, por ejemplo, lo que pasa a mí, yo ahora mismo es que tengo esos 20. Última pregunta, Lía. De los 11 cortes que tiene tu disco, recomiéndanos uno para cada momento del día. Uno para por la mañana, otro para por la tarde. A ver, déjamelo. Y así enseñamos la portada. La portada tal vez que a la vuelta, ¿no? Sí, sí, a la vuelta. Pues, al despertarte me gusta mucho Noches de Mayo, porque es una canción muy alegre, es el tercer single. Y la verdad es que es un tema que te da alegría, ¿no? Te levantas, te lo pones y te da una sonrisa. Te pone una sonrisa en la cara. Luego Eclipse, un tema muy bonito también a lo largo de la mañana para poderlo escuchar. Un tema que habla del sol y la luna, ¿no? De cosas, no sé, de amor. Luego hay un tema muy especial para mí, que es Euleto en tu cama. Que yo creo que es de los más especiales de este disco. Porque a la gente le llega mucho y se sienten identificados. Entonces eso es lo que yo busco también, ¿no? Vamos, eso es lo primero que busco. No lo que busco también, sino lo primero que busco es que le llegue a la gente y que se identifique. No sé, para la tarde una bulería, veo amanecer, por ejemplo. ¿Y para la noche y para despedir esta entrevista? Y para la noche, por ejemplo, nacerán. Que es un tema muy bonito que habla de que siempre va a haber algo más bonito, ¿no? De que siempre tienes que buscar la felicidad, que siempre tienes que buscar que nazcan cosas nuevas para ser feliz y para estar bien. Y que no te tienes que conformar con lo que tienes, sino que siempre van a venir cosas nuevas y siempre va a haber cosas bonitas en la vida. Entonces eso te apuestas con una sonrisa también y así te levantas igual de bien. Perfecto, Lía, muchas gracias por tu presencia en esta caja de Música Express. Nada. Simplemente decirte que ese pellizco de tu voz está creando muchas ilusiones, está generando pinceladas que terminan de dar color y forma a tu belleza humana y personal. Que sigas creciendo mucho en el mundo de la música, que sigas apostando sobre todo por lo que tú crees, por tu arte, por tu música y sobre todo por el espíritu que puedes dejar al panorama musical. Muchísima suerte y suerte esta tarde. Gracias.